Hola, mi nombre es Mimi Happy, que soy cofundadora y coordinadora del proyecto Happy B. Works en Grecia. Happy B. Works es una plataforma para empoderamiento, educación y encuentros sociales de personas refugiadas y de miembros de la comunidad local en Grecia. Contamos con 12 áreas de trabajo, desde una carpintería clásica tradicional hasta un Media Lab con tecnología innovador como una impresora 3D. Tratamos de tener cinco niveles de impacto. El primer nivel de impacto es mejorar la situación de vivienda de las personas marginalizadas, porque en Happy B. Works cualquier persona puede acercarse y agarrar los materiales y las herramientas para implementar sus propios proyectos y ideas. El segundo nivel de impacto es mejor acceso a educación. El tercer nivel de impacto es mejorar la salud mental y el bienestar de las personas, porque en Happy B. Works se puede mover dentro de un espacio seguro, pueden aprender cosas, pueden compartir cosas, pueden desconectar por un momento con esta limitación de solamente ser una persona refugiada. El cuarto nivel de impacto es acompañar primeros pasos de integración. El quinto nivel de impacto es informar en toda Europa, pero también en el mundo, sobre los talentos y la resiliencia de personas refugiadas. Nosotras en Happy B. Works estamos convencidas de que cada persona es el experto o la experta de su propia vida. Y por eso cada persona sabe mejor cuál sería la solución ideal por el problema al cual se encuentra. Y con esta manera de operar, Happy B. Works está cambiando el contexto humanitario. En vez de victimizar a personas o en vez de crear una dependencia, Happy B. Works está brindando espacio y materiales y acompañando un proceso. Y creemos que esta manera de hacer las cosas puede ser gran beneficio en todo el mundo.